¡Para que vayan los compadres! ¡Eso! ¡Penido a la fiesta! La batalla de fondo se ha dado a los precios La batalla de fondo estaría con su videjanos ¡Para que vayan las copas! ¡Para que vayan los Betsy! ¡Eso es queso! ¡Eso es favor! ¡Eso abrazo adelante para la gente bailadora! ¡Y para los estantes traídos también! ¡Que se sigan pensados! ¡Con cariño! ¡Para que bailes! ¡Para que mostren! ¡Ya estoy mirando una parejita que se va a llevar de premio, vea! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a recorrer la provincia de Cañar! ¡Ay que bonito! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!